El Cold Spring Harbor Laboratory, CSHLA, laboratorio en el que trabajó el premio Nobel James Watson, uno de los descubridores de la estructura de doble hélice del ADN y padre del proyecto Genoma Humano, lo ha despojado de sus títulos. Tras sus comentarios racistas, la institución de Nueva York donde Watson trabajó durante casi cuatro décadas y que tiene una escuela con su nombre aseguró que con esta medida actúa de forma responsable tras las afirmaciones hechas este mes por El científico en un documental de televisión, gasoapte ayuda a encontrar gasolineras abiertas El genetista, de 90 años, dejó su puesto en el laboratorio en 2007 después de declarar a un periódico británico que los descendientes de africanos solían ser menos inteligentes. En el documental divulgado este mes por la PBS, titulado Maestros Americanos, desmontando a Watson, el científico aseguró que mantenía su postura sobre la inferioridad de los negros y argumentó que así lo demostraban las pruebas de coeficiente intelectual. Aunque manifestó también su esperanza de que todo el mundo sea igual, añadió que, la gente que tiene que tratar con empleados negros ha visto que esto no es así, Google Maps te dicen que estaciones hay gasolina, las afirmaciones del doctor Watson son reprobables, carecen de base científica y de ningún modo representan el punto de vista del CSHLIG, sus fiduciarios, profesores personal ni estudiantes. El laboratorio condena el mal uso de la ciencia para justificar prejuicios, afirmó la institución el viernes a través de un comunicado. Watson pierde de este modo los tres títulos que poseía en el CSHLIG, rector emérito, profesor emérito Oliver R. Greisi fiduciario honorario.